Estoy tan enamorado de mi caja Que cuando no juegue en casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi equipo querido Que cuando lo apoyo en casa, retoma el bombo ¿Qué? Báilalo Un especial saludo para la directiva Cajolatos No venden los minutos que se rifan por partido Te ponen la camiseta para apoyar al equipo Suda como jugador, Cajolatos lo mejor Bruno y Rolas de defensa, dime quién nos mete gol Pues nadie, el arquero por los aires La doble R en la media y con Montiel no pasa a nadie Les dejo a Monroy que por hoy Junto a Macha, Pase, Drill, le tiro Golazo que baile Estoy tan enamorado de mi caja o platos Que cuando no juegue en casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi equipo querido Que cuando lo apoyo en casa, retoma el bombo ¿Qué? Báilalo Vamos Vamos caja 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 o blandos Vamos Vamos caja 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 o blandos Caja 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 ¡Gracias!